Música Por primera vez nuestra universidad ha organizado un campeonato de España universitario de boliplaya. Gracias al Consejo Superior de Deportes hemos podido tener dos días de auténtico boliplaya en las playas de Mucha Vista y San Juan. Un entorno ideal para que 28 universidades con más de un centenar de estudiantes puedan disfrutar de dos días de intensa competición. Este evento no hubiera sido posible lógicamente sin el apoyo del Consejo Superior de Deportes, de los ayuntamientos del Campello de Alicante, de la Diputación, de la Generalitat Valenciana, de Comunidad del Esport y como no de la Federación de la Comunidad Valenciana de Bolliplaya. Música Desde la Universidad queremos un deporte para todos. Música Música